Desde que se vio a Sylvester Stallone en un hotel de Atlanta, lugar donde se rueda a Guardianes de la Galaxia Vol. 2, los fans de Marvel no dejaban de preguntarse si el luchador estaría en la cinta dirigida por James Gunn. Ahora el propio Gunn ha confirmado la presencia del actor, así como el fichaje de Michael Rosenbaum. El cineasta que está promocionando The Velco Experiment, cinta de la que firma el guión, acudió a un show de televisión donde, aparte del reciente estreno, también le preguntaron acerca de la esperada segunda parte de Guardianes de la Galaxia. Gunn confirmó la presencia de...